Esta semana en CDRAS arranca el curso escolar en lo que al lanzamiento de productos se refiere. Conocemos de la mano de Dacia España todos los atributos del nuevo y revolucionario Duster. Las dos ruedas copan por completo nuestra pista de pruebas de hoy. BMW Motorrad brilla en la prueba dinámica realizada por nuestros expertos a la nueva Niting Scrambler. En la exclusiva opción 7-19. En competición charlamos con Adrián Rozados, un joven estradense que sin apenas experiencia está sonrojando a las grandes figuras del Nacional de Montaña. ¡Arrancamos!